Diputada Ingrid Krasopani Shemeleski Castro, Presidenta de la 61ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados compañeros. Saludo a los invitados especiales que nos acompañan, a los espectadores que nos siguen por las diversas plataformas de transmisión, a los medios de comunicación, bienvenidos. A su vez, de manera muy respetuosa, hago un sentido homenaje a los hombres mexiquenses que han perdido la vida por el cáncer de próstata. En memoria de ellos, presentamos esta iniciativa. Diputado Sergio García Sosa, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción 2, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 38, fracción 2, 79 y 81, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, me permito presentar a esta honorable 61ª Legislatura del Estado de México iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona el capítulo séptimo al título tercero del libro segundo del Código Administrativo del Estado de México, con la finalidad de establecer el programa de atención y tratamiento del cáncer de próstata, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Movember, anglicismo que surge de combinar las palabras november por el mes de noviembre y mustache por bigote. Es un fenómeno global cuya meta es sensibilizar a la opinión pública sobre la salud masculina en general y sobre el cáncer de próstata y de testículos en particular. Sin duda alguna, el enfoque integral asociado a la propia masculinidad ha gestado que los hombres tengan poca o nula cultura de prevención en temas tan importantes como lo es el cáncer de próstata y testicular. asociado a concepciones y tradiciones de estereotipos que han prevalecido a lo largo de los años. En México, uno de los problemas de salud que más afecta a los hombres es el cáncer de próstata. Este tipo de cáncer ataca principalmente a hombres mayores de 40 años y alcanza a su pico de casos a los 65 años. Aunque en sus etapas iniciales el cáncer de próstata es mayoritariamente curable, su diagnóstico generalmente ocurre cuando ya se encuentra en etapas avanzadas. El motivo es porque los hombres acuden al médico cuando la enfermedad ya manifiesta síntomas. Esto puede ser ocasionado por un incremento sustantivo del tamaño del tumor que puede obstruir la uretra y causar dificultad para orinar o bien producir otras molestias como consecuencias de la diseminación de las células cancerígenas a otros órganos y tejidos. En México, el cáncer de próstata se ha convertido en un problema de salud pública que año con año cobra la vida de más hombres como consecuencia. principalmente del diagnóstico y atenciones tardías. De acuerdo con las cifras más actuales, 2020 de la agencia francesa GloboCAN el cáncer de próstata en México se encuentra en el segundo lugar de incidencia con 25 mil 49 casos por año contra 27 mil 823 para el cáncer de mama. Sin embargo, respecto a la mortalidad, hoy en día mueren más hombres por cáncer de próstata en México que mujeres por cáncer de mama, ubicándose en 6 mil 915 para el caso de los hombres y 6 mil 884 muertes para mujeres. Según datos de la Dirección General de Información en Salud, en 2020 el Estado de México es la entidad con más muertes 932, lo cual implica que de cada 10 hombres diagnosticados con cáncer de próstata, de 2 a 3 perderán la vida. Como ya se mencionó, el Estado de México es la entidad con más muertes por cáncer de próstata y dentro de los municipios con más incidencia se tiene Anezahualcoyotl, Tecatepec, Tlalnepantla, Toluca y Chimalhuacán como los municipios que encabezan la lista a nivel estatal con más casos. Por lo anterior, surge la necesidad de tener herramientas y programas que fomenten la detección y la atención de manera inmediata y oportuna para que con estas acciones se logre tener un resultado positivo en la evolución del paciente. Lo anterior con miras a lograr disminuir la probabilidad de muerte entre los 30 y los 70 años por el cáncer de próstata. Una de las neoplasias de mayor mortalidad. Estimados compañeros, nuestra condición de hombres no representa en sí que seamos el sexo fuerte y que estemos exentos de sufrir este tipo de enfermedades. Al contrario, nos hace ver que también somos frágiles y necesitamos prevenir, atendernos y cuidarnos en todos los aspectos. Por eso la importancia de prevenir antes que lamentar. Es por eso que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo buscamos con esta iniciativa se genere un programa de atención integral que incida directamente en la cultura de la prevención del cáncer de próstata y también testicular. Sin duda alguna, enfermedades silenciosas que de no actuar a tiempo son mortales. En marco de este mes, el cual promueve la atención integral de la salud masculina, reorientemos los enfoques de atención y prevención para los hombres. Seamos responsables y solidarios, pero sobre todo busquemos establecer las herramientas que permitan garantizar el desarrollo integral de los mexiquenses, específicamente en el bien más apreciado que es la salud. Por lo anteriormente expuesto y con la convicción de que lo primordial en el sector salud es la prevención antes que la atención, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Proyecto de decreto, artículo 1, único. Se adiciona el capítulo séptimo del título tercero del libro segundo del Código Administrativo del Estado de México con la finalidad de establecer el programa de atención y tratamiento del cáncer de próstata. Transitorios, primero, publiquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México. Segundo, este decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial del Estado de México. Dado en el padacio del Poder Legislativo a los 18 días del mes de noviembre de 2021. Atentamente, diputado Sergio García Sosa, proponente, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputada María Trinidad Franco Arpero, diputada Silvia Barberena Maldonado. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado.